Uno, dos... ¡Cuidado con la puerta! Pobre minibuen, tiene que mover el trabajo como si no fuese nada ¡Más tierra! ¡Más tierra! ¿Y el que no hayas verás más pesado, si? No, era un poco más liderazgo que esta gigante ¡Ay! Ahora me tengo que ir de patalagante a instalar esta cuestión de dejarla lista y probar Si ese balde toca la poligón, la poligón probablemente explota así que mejor prevenir que curar ¡Apú! ¡Bien! ¡Andador! ¡Apú! ¡Apú! ¡Vamos! ¡Apú! 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 Hola mis perros, como están mis perros, mis guarenes, llegamos a Talagantito, probablemente algunos se estén preguntando qué es lo que está pasando y la verdad es que la situación es bastante confusa porque este video lo grabé, probablemente lo mande mañana, así que lo grabé ayer y está totalmente desfasado cronológicamente con todo lo que ha pasado porque desde que... desde que volví... no, desde antes de partir a Rapa Nui ya tenía un vídeo pendiente que debería ser el próximo que van a ver de la flaca eléctrica con la horquilla Manitou, la horquilla original de la bicicleta, luego nos fuimos a Rapa Nui, hice un corto de eso sobre el tema del equipaje y las bicicletas, falta más material de eso por editar, luego de eso volvimos, pasamos año nuevo acá, prácticamente el mismo día que llegamos, volvimos a Santiago, me fui a una pega que también está pendiente de un pump traque en Chikurego que quedó muy bonito y los chicos estaban contentos así que me fui feliz de esa pega y luego de eso partimos de Ichiquén, en Ichiquén grabamos otro poco y después nos fuimos a Chillán con mis patrones, después de Chillán con mis patrones volvimos a Ichiquén salí a andar pero no grabé nada porque me quería relajar y ahora recién estamos de vuelta en Santiago primer día y tratando de preparar equipos como loco porque con Andrés hace un tiempo Andrés, Andrés es uno de mis patrones y me ha ayudado demasiado motivado con el tema del balde de la miniexcadora, arreglamos este balde que era uno de los que traía la máquina ese es el de 40 centímetros, este es el de 30 que está rajado por todos lados así que voy a tener que meterle varias horas de trabajo a esta cosita para hacer zanjas y cuando arreglamos este nos dimos cuenta que las cantoneras doblaron el balde y nos dio la impresión de que quizás la pega no estaba tan definitiva como creímos y Andrés es un loco de mierda, es un motivado brígido y de una u otra manera logró sacar el balde que vieron hoy día en la mañana así que lo que vamos a hacer hoy día es cambiar el balde, subir la mini arriba al carro, dejar la lista para ir a trabajar a san francisco hasta sal que es algo que tengo pendiente hace rato y lo único que quiero es inaugurar allá así que yo creo que esa inauguración va a estar para marzo, en febrero voy a estar trabajando allá y vamos a aprovechar de saltar un ratito, a ver si con la miniescadora probando el balde echamos a andar de nuevo el salto de ahí atrás que no lo salto hace mucho así que hay mucho por hacer dime que vas a partir por favor que vas a partir de ahí bien Sacar la Polygon es una muy buena idea. La Fuente de la Fuente del Norte. El Norte de la Fuente. Paso, 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 Paso y Paso. ¡Suscríbete al canal! no sé si se nota la diferencia en tamaño tanto en la GoPro como en la vida real pero este es más ancho, tiene cuatro puntas, es más alto y es mucho más potón es un balde bastante más grande así que lo primero que vamos a hacer hoy día es poner los pines y probarlo no sin antes echarle petróleo a la mini que no le queda nada acabo de poner los pernos que sujetan los pasadores y ya está lista la máquina para operar el único problema ahora es que no tengo petróleo y tengo mucha hambre así que primero voy a comer, yo sé que este un vídeo mucho más raro de los que han visto últimamente porque ya había agarrado un ritmo pero llegó al punto en que no he subido vídeo como en tres semanas el material que tengo me voy a demorar un poco en editarlo por el tema de tratar de mejorar la calidad pero también en eso me estoy yendo en que no estoy subiendo ni siquiera un vídeo a la semana entonces tengo que tratar de lograr la muestra tengo que tratar de lograr la mezcla que ha estado difícil, ha estado intenso, estuve en bichuquén con la familia, era difícil ponerse a editar, estaban todos de vacaciones, todos haciendo vida social, no iba a ser el tipo que se iba a quedar frente al computador o pegado en el celular así que... si, sacrifique youtube por calidad de vida no me arrepiento de nada pero si me pasa la cuenta en términos de que hace tiempo no hay vídeos ahora estoy presionado con el tema y estamos haciendo vídeos de lo que hay que creo que igual es interesante así que ojalá que a alguien le interese igual, igual voy a comer tengo demasiado hambre una vez que a alguien le interese igual, es decir que mirar que hay que comer, que llega otro año, esta fecha de análisis del problema, es decir que la gente le interese igual va a ser y si, claro, el tema y estoy kurio de decirle al gusto, el agua, que tiene un buen Muy bien, responde con el balde lleno lo que es buenísimo porque ese balde lleno de tierra de pesar muchísimo la máquina es suficientemente estable y no la puedo probar mucho más que esto porque no me queda petróleo la voy a subir al carro rápidamente no estaba apagada se perdieron el espectáculo que fue subir esta cuestión nos vamos a poner a la sombra un rato y vamos a conversar sobre una situación que está pasando en este mismo instante como algunos ya vieron subir la fuz a un grupo de facebook para venderla y un amigo me puso no más dh no más bike park de chillán y me dice hablando de eso porque eliminaste el vídeo de chillán cuando fuiste al bike park en la fuz ese era un vídeo en el que íbamos andando con unos chicos lo estamos pasando bacán y llega un compadre y pum me choca el disco y yo vi claramente en su comportamiento que él no quería hacer absolutamente nada al respecto así que me frustré inmediatamente el primer error que cometí luego de frustrarme empecé a pensar si iba a encontrar repuesto o ya estaba pensando en sacarle el disco a la bicicleta de la valentina todo muy resumido al final encontramos un disco y a muy buen precio así que de haberlo sabido de antes no me habría tomado la situación tan grave el tema es que las opiniones estaban bastante vi días en que había sido rudo con un chico que parece que me seguía en youtube y la gente decía no lo puedes tratar así porque es tu suscriptor y yo reconozco que fui rudo porque de personalidad soy bien fuerte soy bien bruto a veces para decir mis cosas que algo que tengo que trabajar el tema es que considero que aunque sean niños si es que nadie les habla las cosas como son como haberle dicho compadre sabes que me rompiste el disco voy a hacer algo al respecto tienen que entender cómo funciona el mundo al final si fue responsabilidad de ellos ellos deberían ellos tienen que saber cómo funcionan las cosas entonces por ejemplo ya por ponerme en un caso extremo mis hijos no van a ser el típico niño que anda dejando la patada sin ninguna consecuencia a cambio en el fondo porque si es que tú no le explicáis por muy niños que sean como son las cosas jamás van a aprender y el día de mañana van a ser adultos y van a ser adultos pasándose por la raja a todo el mundo entonces yo no quiero que eso le pase a mi hijo y creo que hay muchos papás y personas que dicen pero como le dices eso un niño tiene que aprender como más va a aprender yo en ese momento no fue el mejor explicándole el tema tampoco pero pero bueno y lo que siguió pasando fue que ese vídeo seguía teniendo comentarios la mayoría de la gente que está en internet parece está aburrida y quiere odiar al resto entonces la mayoría eran comentarios súper ofensivos y súper desagradables que a pesar de que esta situación ya había pasado uno o dos años atrás a mí me llegué me seguía llegando todos los meses la misma puteada así que la verdad es que me cansé de eso y decidí que me cansé y sentí que ya había aprendido mi lección el otro día hace unos meses me chocó un viejo echándose hacia atrás yo con la camioneta detenida le toca la bocina no me choque no me choque y para me chocó cuando el viejo se bajó ya en santiago en chile en el mundo como están todos enojados hoy en día yo creo que está agradecido de que no me haya bajado con un bate porque la gente está loca y lo primero que hice fue saludarlo después le pregunté si es que su auto estaba bien y después me preocupé por mi camioneta le dije compadre no pasó nada ándate para la casa onda chao no fue un error caché y sería y eso claramente esa reacción fue parte del aprendizaje que yo tuve con esta mala reacción en el chico en el bike park así que siento que ese problema ya lo tenía bastante superado pero los comentarios haters y toda la mala onda seguía llegando hasta que un día dije 6 que valentina esta cuestión no me está sumando para nada me da pena por los chicos que anduvieron conmigo ese día porque el vídeo lo voy a poner en privado pero ya no quiero recibir más basura de parte de estos gallos que van en contra de lo que yo quiero para el mundo que se ponen a criticar sin hacer nada a cambio sin ayudar a nadie así que pues el vídeo en privado me olvidé el tema y mucha gente ha estado preguntando hoy pero qué pasó con ese vídeo así que eso es lo que pasó con ese vídeo está en privado siento que mi parte ya la aprendí siento que lo que pasó ahí a esta altura ya no lo volvería a repetir porque no es para donde yo quiero ir con el canal estoy cansado hoy día ya no vamos a alcanzar a pedalear me tengo el pato a la gante para santiago en cinco minutos más y no sé qué hacer con él él pesa mucho la máquina ya no tenía petróleo para moverlo así que él va a tener que quedarse aquí bienvenidos a mi mundo pedazo de balde es gigante ocupa la mitad del brazo vamos a mover mucha tierra esta máquina esta máquina le va a tocar duro va a tener que hacer hartas pegas a beneficio a privados tenemos dos pump tracks a beneficio pendientes si tienes una buena idea de a quién podamos ayudar por favor déjala en los comentarios por favor no digas que a ti mismo porque no va a pasar y y eso la idea se trata de seguir aportando seguir dejando el granito de arena seguir tratando de dar un poco el ejemplo y parece que estoy terminando el vídeo ok la cámara que me prestó Matías ya tiene gracia muy bien estamos listos para salir creo voy camino para santiago con la mini allá atrás se siente pesada pero la camioneta se la puede así que estoy contento por eso y quería aprovechar este momento especial para mandarle un saludo gigante a Andrés movió cielo mar y tierra por ayudarme con este tema porque los baldes no estaban aguantando así que compadre te lo agradezco un montón porque sin balde no había mucho que hacer ahora tenemos el mejor balde del mundo porque la máquina se lo puede y debería funcionar bien así que por eso crucemos los dedos y Andrés te lo agradezco nuevamente un montón la motivación que te diste todo el tiempo todo el esfuerzo gracias weón gracias estoy demasiado contento no se me nota porque estoy raja pero estoy demasiado contento y